Buenas a todos aquí Riven de nuevo en Dreamfall. Sin más dilataciones voy a continuar con la historia, solo quería comentar que estamos en el capítulo 4, pronto llegamos al 5, eso significa que estamos más o menos por el primer tercio del juego, ya lo estamos acabando. Nos faltan solo dos tercios, eso en parte es bueno, en parte es malo. Hay dos cosas buenas que aún falta bastante y es interesante lo que viene por delante y lo malo es que, bueno, pronto acabará. No sé que capítulo es este, el 8 o así, no tendrá ni 30 capítulos la serie, o pueda que sí, ya veremos que tal lo llevo, a lo mejor me muero todo el rato en esta parte y veo ahí un poco de ventana y bodega y algo más y una maquinita. No me jodas. ¿Qué puedo hacer? No tengo nada, ¿no? No. Está soñando la tía, pobrecita. Pero no hay nada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Yuhuu! A ver. ¡Uh! ¡Qué bruta! Joder, fuerza bruta. ¿Qué, qué es esa sombra? Sí, realismo. Oh, una máquina de vapor. La máquina parece nueva del todo. Lo que es seguro es que no pega para nada con todo lo demás. No, no encaja. Todo esto parece algo sacado de un juego de rol medieval. Sí, Skyrim. Dovaquín, dovaquín, nadata, Skyrim. ¿Quién almacenará así los alimentos? Me parece que ya no estoy en Newport. No. Desde luego que no. Oh, cargando. La chaqueta mola. Estás en Hobbit, tía. Eso es Bilbo Baggins. Y tú eres mi Gollum. Gollum, Gollum. Wow, qué fuego más realista. Ah, no, no es Bilbo. Es su madre. Bilbina. Ben Rime, una visita. ¿Qué demonios te pasa, Bryn? La tienes justo al lado. Esto... Hola. Oh, bendita seis, chiquilla. Qué susto me has dado. Habla inglés. Gracias a Dios. Escuche, no sé muy bien qué ocur... Se llama castellano. ¿Qué hablo qué? ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? Yo no lo sé. Creo que estoy soñando. Es solo que, por mucho que lo intente, no puedo despertarme. ¿Soñando? Esto no es ningún sueño, chiquilla. ¿Quieres que te dé un pellizco? ¿Cómo? No. No, no hace... Estoy... Las gemelas me han hecho algo, algo... ¿Cómo has entrado aquí? No abrimos hasta el mediodía. ¿Abrir? ¿El qué? La posada, chiquilla. ¿Tú qué crees? ¿Es que era retrasada o...? Por la balanza. Tú... Vienes del otro lado, ¿verdad? ¿Cómo? Santo cielo. Otra desplazadora. ¿Por qué acaban siempre aquí? ¿Otra qué? Tienes que ir a ver inmediatamente a la Minstrum Magda. Ella te lo explicará todo. ¿Minstrum Magda? Ahora vete. Pero ten cuidado. Y no hables de esto con nadie. Tienen oídos por todas partes. Mi... Mire, no sé qué está pasando. Y no sé qué es un desplazador o por qué se supone que debo ver a esa tal Magda y... Comprendo que estés asustada, chiquilla. No lo comprende. No tengo ni la más mínima idea de qué está pasando. Casi estoy empezando a creer que esas historias que me ha contado Charlie acerca de April Ryan son ciertas. ¿Has dicho April Ryan? Sí. ¿La conoce? No. No conozco ese nombre. Miente. Debes ir a ver a la Minstrum Magda, chiquilla. Sueño. No, supongo que no tengo elección. ¿Dónde puedo encontrarla? Se mueve mucho, pero Bob el Ciego debe de saber dónde para. Él está ahí fuera. No tiene pérdida. Bob el Ciego, Minstrum Magda, ciudades subterráneas y monstruos extraños. Me siento como si estuviera en un juego de rol. Ya lo has dicho, Skyrim. Gracias, señora. Voy a hablar con... Fusroda. Por cierto, ¿cómo se llama? Benrime Salmin, chiquilla. Soy la posadera del viajero. Pero tú te ame. Si necesitas algo, ven a verme y te ayudaré en todo lo que pueda. Yo soy Zai. Y gracias. Seguro que volveremos a vernos. Eres la única persona que conozco en este lugar. Fusroda. Jo, no puedo. Pulso Z, pero no pasa nada. ¿Dónde lleva esto? Pfff, cerrado. Cómo no. Vengo una raya muy fea en la pantalla. Eso no me gusta. Se supone que con la sincronización vertical eso se quita. Pero no funciona en este juego. No sé por qué. Me sale error. Sí, es muy feo y muy molesto. Pero... ¿Qué se va a hacer? ¿No puede abrir eso? ¿Qué es eso? El surtidor de cerveza parece fuera de lugar. Demasiado reluciente y moderno. Sí, súper reluciente y súper moderno. Tú eres tonto. No. Qué bonito. Siempre me gustaba este sitio. Final Fantasy 3. Una limosnita. Una limosnita para un viejo bastardo ciego. ¿Nas? Ben Rime me ha dicho que encontraría a ese tal Bob el Ciego nada más salir. ¿Será él? Parece ciego. Una limosnita para un viejo bastardo ciego sin hogar ni lumbre. Lo siento. Lo siento. No tengo nada de dinero. Ah, bueno. Te voy a contar un secreto. Pétalo de rosa. Bob el Ciego está encantado de no tener ni hogar ni lumbre. Los tuve. Los odié con toda mi alma y me metí a mendigo. La vida de un pobre es digna de un rey. Libertad. Aire fresco. Sin ataduras ni tensiones. Sin los malditos impuestos. ¿No tienes frío sentado aquí fuera? Eso crees tú, pero no. Cuando era joven, tuve un pequeño accidente con un talismán de fuego. Desde entonces, no tengo frío ni calor. La verdad, resulta muy agradable. Pero, ¿y lo de la ceguera? Eso sí que no debe de ser agradable. Ah, eso es teórica. ¿Teórica? Podría haberme quedado ciego. Cuando era un crío, tuve un accidente con un conjuro químico. Casi me abrazo los ojos. ¿Pero no fue así? No, no, en absoluto. Me pasó a un kilómetro de distancia de la cara. Pero podría haberme abrasado los ojos. Podría muy bien haber ocurrido. Así que estoy teóricamente ciego. Pero es que, Bob, el teóricamente ciego, no es un nombre adecuado para un mendigo. Así que, me hago llamar solo Bob, el ciego. Vaya, vaya. Vaya que sí. Esto, vale. Hola. No, vamos a darle adiós, tío. ¿Podría hacerte una pregunta? Puedes preguntar. Puede que te responda. Puede que no, hijo de puta. Es justo. Estoy buscando a una persona. La posadera ha dicho que igual sabes dónde para. Se llama... Alto ahí, pétalo de rosa. Un cambio justo. Son las reglas. ¿Qué quieres decir? Si quieres que Bob, el ciego, te haga un favor, primero, hazle tú uno. ¿Y por qué no me haces tú primero el favor y luego yo a ti? Eso no es justo. ¿Es justo? ¿Qué quieres? Ten en cuenta que no tengo nada de dinero. Bueno, pétalo de rosa. Parece que te llevas bien con la vieja Benrime. Ella hace un excelente vino tibio especiado que sienta de maravilla en una fría mañana de invierno. Joder. Pero a Benrime no te gusta ni un pelo que Bob, el ciego, se siente a su puerta. Y se resiste a ceder su mercancía sin recibir nada a cambio. ¿Quieres vino tibio especiado? Una botella estaría bien pétalo de rosa. Pero del bueno, del elaborado con las especias surtidas, señora Mullings. ¿Vino tibio con especias surtidas, señora Mullings? Vale, veré, ¿qué puedo hacer? Uy, gracias, pétalo mío. Has hecho feliz a un hombre teóricamente ciego. Joder. Tan hambriento y tan ciego. Qué mal está esta gente. Aún no las de poder al juego irme a jugar al Battlefield o algo. Nah, voy a hablar con la posadera esta. A ver qué me dice. Ah, a ver, ¿dónde estás? Ey, tú. Fusro da, digo, hola. Esto. ¿Hola? Sí. Ah, eres tú. ¿Qué se te ofrece, chiquilla? Joder, cuántas oficinas. Jejeje. Vino. He hablado con Bob, el ciego, pero no quiere decirme nada. Ah, sí. Un cambio justo. Bob no deja pasar ni una oportunidad de ganar algo. ¿Qué quiere esta vez? Vino tibio especiado. Ese vino tibio elaborado con... Esto, especias surtidas de la señora no sé qué. Especias surtidas, señora Mullins. Para ser un mendigo, Bob es bastante exigente. No sé qué hacer. Si no consigo encontrar a la Minstrum Magda, no podré volver a casa. Si no vuelvo a casa... Tranquila, chiquilla. Te ayudaré en lo que pueda. Tengo vino tinto y puedo calentártelo, pero se me han acabado las especias. Debían haberme llegado esta mañana, pero todavía no ha venido nadie y yo no puedo abandonar la posada para ir a por ellas. ¿Y si... podría yo recoger las especias por ti? Sí. Le compro las especias a un tendero del mercado de la Puerta del Sur. Su puesto es el primero a la izquierda, según vas por la avenida Ayrede. Dile que vas de parte de Ben Rime para recoger su pedido de especias surtidas, señora Mullins. Y no te olvides de decirle que estoy muy disgustada porque no me las ha traído a tiempo. Mientras estás fuera, pondré al fuego un poco de vino. Muchísimas gracias. No hay de qué, chiquilla. Ahora ponte en marcha. Espera, ¿por dónde se va el mercado? El camino más rápido sería por Ciudad Vieja, pero han cerrado los accesos al amanecer. Vas a tener que tomar el camino más largo. Ve hacia el este, hacia la torre. Al llegar a la plaza de la torre, ve hacia el sur. Irás a parar a la avenida Ayrede, que te llevará derecha hasta la Puerta del Sur. Primero al este y luego al sur. Vale. Si tienes una memoria más corta, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar cosas. No puedo matar gente, ¿no? ¿Quién eres? Tengo que devolver este libro a la biblioteca. Pero han cerrado la Puerta de Piedra Fría por motivos de seguridad. Ay, vaya. Qué bajito eres, tío. Hola. Creo que he matado a guardias... Hostia, este sí que salto. A guardias de estos en una parte del juego. Perdón, ¿qué hay al otro lado de esta puerta? Está cerrada. Atrás. Si no me he acercado. Estás merodeando. En clara violación de la ley marcial azadí. Mejor vete. De acuerdo, dejaré de merodear. ¿Qué? Ah, unas máquinas. Apuesto que dirá... Oh, esas máquinas son reducientes y están fuera de lugar. No debe de hacer mucho que han instalado estas máquinas de vapor. Aparecen nuevecitas. Y no pegan en absoluto con el aspecto mineral de este lugar. Qué pesado con todo el rato lo mismo. ¿Puedo subir aquí? ¿Por qué? ¿Hay algo? ¿Un secreto? Aparentemente no. Los programadores tenían un día libre y... Han hecho esa mierda ahí. Y... No me jodas, es un atasco. Atascos medievales. ¿Dónde veréis otro? Con bichos raros. Mej. Voy a hablar con él. Parece que hay un atasco de tráfico. Aquí no se mueve nadie. Que en las seis me den fuerzas. Como si la mañana no hubiese sido bastante complicada. ¿Qué quieres, chica? Yo... Pensándolo mejor, no me lo digas. No estoy de humor para conversar. Pero... Mágicos. Malditas ratas del gueto. Y esos rebeldes. En mi opinión, no son más que terroristas. No pasa un día sin que esos embarulladores nos causen algún... barullo a los demás. Deberían ponerlos en un barco y abandonarlos en el mar. Para que no molesten a los ciudadanos honrados que tratan de ganarse la vida honradamente. Esos terroristas se consideran libertadores. Pero es por ellos que estoy atascado aquí otra vez. Libertad. ¡Ja! ¿Libertad para quién? ¿De qué? Ni que los azadíes nos hubieran hecho prisioneros. De hecho, la vida es muchísimo mejor de lo que era antes de su llegada. Si esto es opresión, no quiero que me liberen. Vale, vale. Lamento haberte molestado. No eres lo único que me está molestando. Sí, ya veo. Adiós. Si pudieses llevarte este atasco contigo, tu partida me haría mucho más feliz. Si es que eso es posible. Vaya, vaya. La gente es tan simpática como yo. Me encantan. A ver, me ha dicho ir al este hacia la torre. Supongo que es eso. Cállate. Uh, cargando. El juego no puede admitir un mapa grande. Oh, estoy en Arabia de repente. Y de repente no. Estaba en una ciudad porque ahora estoy en un camino. Vale, ahí está la ciudad. Uh, qué alto. Es muy bonito, muy bonito, sí. Me gusta este estilo arquitectónico. Creo, bueno, son spoilers. Que en una fase del juego tendrás que subir por esos andavios hasta... Hasta la ventana esa. Tú, tío. Me gusta venir por aquí por las mañanas para admirar la torre. ¿No es increíble? Y pensar que hace diez años por aquí solo había un templo ruinoso. Qué cara de psicópata tiene este tío. Miradlo, miradlo. Joder. Qué mierda da. Y encima habla con esa cara y no mueve la... No es que apruebe todo lo que han hecho los azadíes, pero me gusta su estilo. Qué mierda. Bueno, creo que ya voy grabando más de 15 minutos. 16 o por ahí, o 17, no sé. Así que voy a cortar aquí. Como siempre, favoreced mis vídeos y comentadlo si suscribíos a mi canal. Y sed personas guays. O como os plazca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.